Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para llenar su vida Para llenar su vida Y se empeña en batallas perdidas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba Ella busca en las altas esferas Ese amigo que muera por ella Ella quemó su vida entre copas y risas Con políticos, duques y artistas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba, Macumba Macumba, Macumba, Macumba Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba, 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 la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba, Macumba, la reina del lugar Macumba, Macumba, Macumba No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, 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 acecha la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba, Macumba